Ese zombie, ¿eh? El ranking no es como antes, ya lo tomo en serio. Sí, la gente juega ranking ahorita porque dice, puta, en normal no encuentro gente. Así me toca aún. Es normal, baja su pepa-pick. Puta, salió cadáver, ¿eh? La gente ha salido tryhard hoy día, ¿eh? Vamos, choco, ¿qué ha pasado de que no quede, papi? ¿De qué tal? ¿Cuál está empezando a usar la IA para que no la pase hasta luego? No, nada, papi. No pueden hacer eso. La IA para pasarte a low. Bueno, pues la huella tiene su sistema Overwatch. ¡Ahhh! ¡Equémate! ¡Equémate! Radius, Decay, Radius. Por eso es holo con bot, casi siempre pierdo. Hoy sí, hay gente que juega con bot nomás en Dot Town. Hay gente papi, juega con tu botcito nomás, no reniegas. Te insultas al bot y el bot no te dice nada, si no es lo más rico. Ármense, ármense. Aguante lo que puedo, loco. ¿Qué? Lo verbal es otra cosa, la ayuda es algo más de automatizado. Es que no puede haber algo automatizado papi. Es como que el referee en la plena batalla que no es necesario cuando te reporten. No, eso está cagado, tiene que ser manual. Por ahí puede ser por algún problema de lag o algo y... Es cagado dejar un sistema de reportes así, ¿no? Y en Dota todavía cuando puta, a veces puedes descontentarte por lag esa mierda. Ahí va a haber más reportes en vano. Ahí va a haber más reportes en vano. La flecha de gemizombie. Bien, se murieron. ¡Memen! ¡Sale, sale! ¡Armense! Ah, silenciado, loco. Vamos, vamos, vamos. Va a haber más lobby. Este es el primerito nomás. ¿Cómo te haces premium en Movertrow? Ah, compras pepapi ahí, el premium. Me muero de un finger. Finger me va a meter. Estoy silenciado por dos, huevo. Vamos, todos enfermos. Estamos por ahí. Vamos, vamos. Ah, estaba con Ethereal, pues Joder, perra No entiendo nada de los baneos que nos lleven a Betro Pero los más rotos le llevan No, es que no se puede banear todos, papi En sí no hay muy rotos Hay héroes que Tú piensas que están rotos Pero se controlan, papi A veces tiene la suerte De que te lleguen buenos bonus Desde acá Eso pasa a veces Yo, por ejemplo, ahorita Tengo la suerte, entre comillas De que me haya tocado más daño de los zombies Por eso tengo que armarme en torno a eso Para que mis zombies hagan más daño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? Estoy acá encerrado y sigo ahí. Y sigo aguantando todo lo que puedo. Me morí. Pero así es. Ya mi rezadito. Juegará 12-12. No creo. Muy traiga. Fácil para terminar. Juegará. Oh Este murió Se murieron con el Reencarnación Acá No tengo nada Y acá Vamos con esta huevada acá Y luego Shival Bueno, Chokito Saludos de Huancayor Saludos papi ¿Cómo está? ¿Cómo está tu Aníbal? ¡Ah! Ah, me morí Saludos de Huancayor Saludos de Huancayor La mierda Pujan de acá De allá Aguanté todo lo que pude Aguanté, gracias Gracias Muerto Otro muerto más Me mataron A la mierda ¿Cuánto aguantó mi zombie? Puede mucho Vamos, chicos Vamos Qué buena No se No se No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Suchar? ¿Dónde vas a escuchar de mi causa? ¿Dónde vas a escuchar? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La mierda, como aguante. No me hace nada esto. Lo único que juego de acá es el Ember. Ah, ¿canto la naga? Wtf. Mira, justo al borde me chapan. Estoy acá atrapado, amarrado. Me salgo el culo esto, ¿no? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? ¿Sueño? Ah. Esta huevada. Ah, saludos. Saludos, Andermann. Ander, ¿cómo estás, Andermann? No estás papi chulo. No estás papi niña, ¿no? Estoy recontra amarrado acá. ¿Qué? Vamos a armarse de Discausa. Vamos a armar un Beriguchi en Discausa. La mierda, como juegan mis ilusiones, ¿no? ¿Sigan ahí durmiendo mis ilusiones? ¡Váganme a esa hueva! ¡Dulé! 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 Ahí nos ha vuelto. Vámona. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mándame fotos a esa cosita! Pues esa cosita es deliciosa ¿Puedes o no mandarme fotos a esa cosita? Ahora, ¿cómo es lo que hacen? ¡Oh, ya era! Dentro de esto Todo héroe indie se ve, loco Fuera no Así que poner centris en centris Por la hueva Porque igual lo puedes ver Por eso por acá afuera Ah, bushwhack Tenía que gastar mi dato con ese pedo Esta papita deliciosa Mi elixia Oye, apematen, oye Ok Ok Es elixir delicioso Burning arrow Fire Car Ok Contra Yo ¡Ah! 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 Hola policía ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, mandame fotos a cosita! ¡Me vuelve loco! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Suscríbete! ¡Ale, ale! ¿Qué es eso? ¡Mario! ¡Después a! ¡Ale, ale! ¡Ahhh! Me ven ¡Vamos! ¿Por qué se fue para arriba en la cámara? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jap! ¡Ahhh! ¡Rapión, rapión, rapión! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Casi me cae ese polvito, ¿eh? No conseguen, ¿eh? No conseguen, ¿eh? No. Que burning barra, hagan eso, juevon. Mira esa cagada, me esmoquo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ale ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos ahí! Oye, era el Paseo de las Aguas, ¿no? ¡Era mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aca! ¡Esto está que joder! ¡Ah! ¡La abuela! ¡Hola bolillos! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Saluda a todos! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos gente! ¡Que se puede! ¡Vamos gente! para la gente Quería comerme Vamos, vamos, vamos Arriba, arriba, abajo Que tiran bellotazos, mamá Ah, me desapareció ese barco No muere Una monedita, loco Ah, su madre Ese está fuerte, eh Está fuertecito, está fuertecito Otro, otro, otro Clave Chata En el chata la clave Oh, que entran estos, oh, eh No Oh No 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 Oye, ¿por qué me... Oye, ese soy yo. Tiene mi witcho. Ah... ¿Cómo que mi dead war no tiene ni pincho? ¿Cómo que mi witcho no tiene nada? Me falta cambiar entonces. ¡Azucho! ¡Azichan de que eso! ¡Oh, 강e, Tidane! Otas Esto Con Witch ¿Cómo se juega Choquito? Dice Es como un Dota normal Pero acá le puedes subir Habilidades extra O sea Puedes buffear tus habilidades ¿Entiendes? Como menos cooldown Para la primera Más daño No voy a asasin Ah Allá Te quería ir creo Muy pingonzo, eh. ¡Ajá! ¡Aún no! Eh... Pudamos con este pego. ¡Ajá! 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 ¿Qué atán? ¡Oh, cari! Oye, ahora se han rayado Qué buenos son Puta, un segundo, huevo Un segundo Qué tía Gampie Opa, se ha rayado mi causa 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 ¡Suscríbete! Me borró la Phantom ¡Suscríbete al canal! 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 A la mierda. Mucho daño mágico. Todavía no tienen esto. ¿Se murió? ¡La mierda! Estoy fuera. Todavía no te da miedo. Todavía no hay miedo. A la mierda tiene el precio. Tiene que volver. Todavía no tiene que dejar ahora. Ah, ah, ah Ha guardeado Ha guardeado, el doctor ha guardeado Just follow my tail Ripper Uh-huh Listen What? This way? Uh-huh Tienen que armarse mucho también No Pero todo no teniendo BKB pues BKB Ya está bien No 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 Ponen en bandeja No I No 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 Este último lobby se ha puesto oscuro. Este último lobby se ha puesto oscuro. Este último lobby se ha puesto oscuro. No. 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 La chucha entró hasta acá Bien 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 cuidao cuidao ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver, la novena famosa, ya, estaban jugando con, estaban jugando con, X5, algo así, ¿no? ¿Habrá ganado qué? ¡2-0! Empezaron a la cita a jugar 2-0, ahora ha sido 2-1.